¡Vamos con este bonito tema para todos ustedes! ¡Que viva todos los amigos de aquí de San Luis Níos! ¡A Juan Luis Níos de Mónico Madre! ¡Eso! ¡A vos recio recio! ¡Al ritmo de su amigo! ¡Fan de Dios! ¡Y sus teclados! ¡A ver si saquen las gotas! ¡Hombre! ¡Vamos con esto que dice! ¡Eso! ¡Ay para el brazo Chiquil! ¡Bien! ¡Bien! ¡Rico! ¡Marejito, marejito! ¡Hombre! ¡Hay tratora que es de Ross el Chilerero! Y Mujer bonita de huipil rojo Chiquita hermosa del ancho rojo Mujer bonita de huipil rojo Chiquita hermosa del ancho rojo Eres flor para mi en las franzas con aroma Eres una mujer bella Eres vacia eres hermosa Eres bur augita de huipil rojo Chiquita hermosa del ancho rojo Chiquita hermosa del ancho Mujer bonita de huipil rojo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!